hola hola bienvenidos a CURSPELL en primera persona bueno vamos a probar este juego este nuevo juego yo ya lo había probado antes cuando cuando salió vamos a iniciar cuando salió pero pues lo jugué como un rato nada más y no lo volví a probar porque pues no tenía tiempo pero en este momento pues ya vamos a probarlo seriamente entonces acá tenemos nuestro personaje pequeño grande como lo queremos y mujer también entonces hombre esto que será es como el fondo si parece que sí bueno vamos a ver que nos que nos sale por acá vamos a darle a este hombre 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 bien cuerpo y altura bueno bueno vamos acá colocarlo de esta forma ok ok vamos a hacerlo así digamos que eso yo no sé voy a pasar acá muy rápido ya le mostré el resultado ok ok volví quería mostrarle la gran pues cantidad de opciones que tenemos para personalizar nuestro personaje por ejemplo acá con la parte de los peinados pues me pasó algo muy curioso que hay muchos peinados en juegos que no me gustan bastantes pero acá tenemos peinados peinados que se ven sea el personaje le queda muy bien entonces pues cuesta uno decidirse y aparte de eso o sea uno elige como el peinado que va a tener el personaje enfrente pero atrás también elige como 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 quiere que se vea en la parte de atrás entonces parece que es muy interesante y no lo había visto en otros juegos incluso le podemos cambiar el color y este sería mi personaje nombre 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 entonces coloquemos la ver primera persona si youtube si se puede se puede vamos a ver vamos a ver crear tu personaje si pudimos señores pudimos ok entramos se vea hermoso y eso que el juego pues ya tiene como que un año un año y dos los movimientos también tenemos que cambiar el idioma para que todos todos entendamos pues acá está fácil movimientos correr saltar ataque normal ataque especial cámara pues zoom acá tenemos las habilidades estabilidades pero ya las cambiaré dependiendo pues como nos quede más como shift tap ok el maná la vida que tenemos estamina bien creo que íbamos bien ataques básicos bienvenido a curspel bien que va a ser primero que todo tú quieres salir del tutorial no 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 nada bueno no me han todavía cambiar la parte gráfica bueno como vemos el juego se ve hermoso me gusta bastante la cámara si pues voy a cambiarlo un poco o sea el giro porque pues creo que se tarda un poco en girar entonces tenemos nuestro enemigo tenemos alto tenemos acá con doble podemos esquivar y nos podemos cansar que eso está muy bien como para no estar ahí aprovechándonos ok listo barra espaciadora para saltar cierto a barra espaciadora y salto y sería otro ataque diferente bien tenemos clic derecho muy buena clic derecho sostenido por dos segundos o más y ok con shift podemos rodar cierto shift y clic ok vamos a hacer un ataque muy bien muy bien podemos hacer combos de ataque tenemos vamos a hacer combos de ataque tenemos pam pam acá lo subiríamos si está bien o salto salto bien qué te hiciste listo entonces tenemos pam pam para arriba salto salto y le da muy bien bueno me está gustando me está gustando me está gustando me está gustando puedo usar ok nuestra primera nuestra primera nuestra primera habilidad con R tenemos otra habilidad esta que es como el salto y con F tenemos esta habilidad pues ahí la combine con ataque ok podemos cambiar entre dos armas con tap tap arquero tap espada y arquero ok con tap entonces podemos atacar lo mismo es salto y ataque aéreo también tenemos combos acá sostenido y apuntaríamos y con shift también podríamos hacer otro ataque acá tenemos el primer combo vamos a hacer clic 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 izquierdo saltamos listo muy bien muy bien tenemos las habilidades o sea que cuando cambiamos de arma con tap a ver a ver ah no me deja cambiar en este momento con tap cuando cambiamos de arma también cambiamos las habilidades cosa que me parece interesante acá tenemos estabilidad caería bien y cual otra ufff épico ufff la soltamos o qué listo bien 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 está gustando defensa básica si ok ufff oh el golpe que me ha metido ahí no que tengo que hacer después de ser noqueado ah con clic izquierdo ok ahí nos pararíamos rápido usemos q sería como una ulti ok ufff se la llevo jejejeje bueno bueno combate básico completado tenemos misiones entonces con las misiones las podemos ir haciendo con compañeros ya saben que me gusta y pueden también agregarme en los juegos que voy subiendo para jugar juntos entonces para ayudarnos mutuamente a ir avanzando en el juego ok ok vamos a seguir que más tenemos para ver las misiones presionaríamos m ok uff acá hay bastante gente bastante bastante también según me han dicho pues hay pocas personas que que juegan este juego que hablen español entonces con más razón si me agregan o podemos contactarnos y jugar juntos pues ya que hay poca gente que habla español pues ahí nos podríamos ayudar con F10 también lo podemos hacer vamos a ver si podemos cambiar acá algunas opciones la parte de lenguaje portugués español latino bien creo que en inglés está bien cierto para todos reaplicaríamos listo gráficos tenemos que pantalla completa resolución puesto comercial esto serían ventas y yo soy pobre en este momento no tenemos nada hay mucha gente con muchos muchos accesorios mucha ropa y todo se ve genial hasta ahora me está encantando que más tenemos acá que pasa bueno si nosotros pues solo tenemos esto no cierto listo vamos a darle ahí estamos señores primera persona misión de Itmash ataque normal ataque especial cambiar arma ok no sé cómo o bueno creo que no apunta fijamente vamos a darle no sé si tenga para uff vamos a darle vamos a darle no sé si tenga para apuntar fijo como para tener a nuestro no sé qué estoy haciendo uff a nuestro personaje ahí acá bueno no uff ya que le dan P con E bien 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 atacamos con R uff con R nos tiramos la lanzamos con F uff se le hubiera lanzado ganamos 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 no sé si usted sea un NPC o un compañero real que más le doy es que listo que tenemos que tenemos tengo una bufanda ¿no? yo feliz tenemos nuevos logros ok este tipo este tipo no tiene cabeza pues está cargando hay muchos allá hola creo que el juego claro le cuesta le cuesta bastante ah ya me desbloquearon todas estas opciones al juego le cuesta bastante cargar a todos bueno el juego no el computador cargar todos los personajes a la misma vez por lo que esto hay que tenerlo en cuenta habíamos hablado de que me regalaron algo ¿cierto? con P no era cambiar a karma no, no quiero cambiarlo nuevo karma mi inventario ¿cómo lo veo? amigos C wow ¿esto qué es? uff hay muchas cosas que no sé ah bueno acá está mi nueva bufanda ok está un sonarma ropita genial ¿me puedo colocar la ropa de mujer? bueno la ropa o sea toda la parte gráfica de este juego me está gustando bastante aprendí esto jiji y puedo acercarme con la ruedita del mouse ok listo espero les haya gustado el video ya saben que si les gustó le pueden dar like acá abajo el juego me gustó bastante y espero pues a ustedes también les haya gustado y si veo que reciben mucho apoyo podré seguir subiéndolo y con más ganas me pueden agregar para jugar juntos ¿listo? nos veríamos hasta el próximo video y ok coloquémonos por acá ajá y espero que se suscriban al canal para recibir todos los videos diarios que voy subiendo y nos veríamos hasta el próximo video haz con F6 así y chau 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 chau